Antes de empezar este vídeo, les pido que se suscriban al canal, y activen la campanita de notificaciones, muchas gracias crack. Hola hola pero como están carcachas de youtube, aquí CJ reportándose en un nuevo vídeo para el humilde canal. En el vídeo de hoy les traigo una comparación entre GTA 3, GTA Vice City, y GTA San Andreas. Quiero recalcar que no será una comparación gráfica si no será más de jugabilidad y libertad. Empecemos con esta buena carcacha pipón. Ropa y personalización. Como es obvio, empezaremos con el GTA 3, el primer GTA en 3D. Aquí no habrá cambiadores de ropa mucho menos locales. Pero en la versión de PC podemos descargar skins creadas por la gente desde internet, para poner al cloud lento, xe. Aquí yo me descargue un pack completo con más de 30 skins, la verdad es que es de buenardo esto para el 2001, aquí tengo uno de Santa Claus. Jojojojojojo, feliz navidad. Aún falta un año. Bueno aquí ya me puse una ropa más facherita xd. Bien ahora estamos en el GTA Vice City. En Vice City, hay pickups, para cambiarse de ropa al pararse ahí. No es que haya mucha ropa en GTA Vice City, pero al menos hay xd y se agradece. Y no solo eso, al igual que en el GTA 3 aquí también hay esa opción para ponerse skins, es lo mismo pero más barato le copiaron, jaja. Ahora viene el GTA del Nira favorito, el GTA San Andreas, pues para los que no sabían este GTA con la mejor personalización de toda la saga GTA, así que tiemblen. Xd, pues aquí hay mucha variedad de ropa para poner al cj, con las combinaciones de ropa que se te venga en gana. Al igual que su variedad de tiendas de ropa que si podremos entrar. No se cuantas exactamente hay de tiendas de ropa pero bueno las mas usada por los jugadores era Vinco. Pero bueno, me cambiare de ropa para demostrarlo, aunque ya todo el mundo lo sabe incluso mi Aguela en Triciclo, xd. Como ven podemos mezclar la ropa que queramos ya sea en el torso, en las patas, incluso complementos divertidos. Veamos que ropa me sale, no vean me voy a cambiar xd. Uff no manches esta ropa me hace acuerdo de un misterio del GTA. Aquí si que el GTA San Andreas les hace caca. Pasemos al siguiente aspecto. Variedad en interiores. Ok otra vez en el GTA Tri, o el GTA Mudo, aquí no hay casi nada de interiores, aunque también hay que tomar en cuenta que fue el primer GTA en 3D, así que es aceptable esto. Lo único que encontraremos será este edificio mas vacío que el mar de Bolivia y Paraguay, el hogar de Salvatore Leone que esta bien bonito la verdad, aunque aquí hay algo raro suena el piano pero nadie lo esta tocando, xd. También habrá los interiores de las tiendas de armas los Ammonation, que son muy chiquitos además, pero sin embargo me parece buen trabajo para el año 2001. En GTA Vice City podemos adquirir propiedades, son 15 propiedades en todo el mapa, todos cuentan con un interior pequeño, pero al menos se agradece que haya mas interiores. El interior mas explorado por todos era el Club Malidu, era buen arduo hacer caos a y xd. Ahora el GTA San Andreas, pues no se lo que se fumó Rockstar para crear tantos interiores en un solo juego, así es el GTA San Andreas es el GTA con mas interiores de toda la saga GTA, es algo increíble. No se cuantas son en total, ya que son demasiadas, aquí véanlo ustedes en el mapa. En verdad hay muchas casas grandes y pequeñas de todo tamaño, todas se pueden ingresar, contando también con tiendas de comida, como el Burger Shot, Pizza Stack, entre otros mas. Además del jimanicio, donde CJ se pondrá como la roca xd. Y no solo eso en este GTA hay muchos interiores ocultos que iban a estar en la beta del juego, pero no están xd, están escondidas en el inframundo. Pero con ayuda de los mods podemos ingresar a los interiores ocultos, con son bastantes. Uff me quede flipando xd. Caídas xd. Pues esto es medio ranceo, pero bueno, en el GTA 3, el Claudio Espet, resiste a las caídas, le duele un poco pero si resiste xd. En GTA Vice City es medio loco el Tommy puede rodar en el piso luego de una caída para amortiguarla saliendo ileso. En GTA San Andreas el CJ no puede rodar cuando se caiga, lo cual le afecta mas a la caída siendo que con las justas sobreviva. Aquí les dejo una comparación de las caídas xd. Pasemos a los saludos y a despedir el vídeo. Antes de terminar, quiero recalcar que no tengo nada en contra de los 3 juegos, los 3 GTA me gustan, pero bueno, espero que les haya gustado esta comparación, faltaron cosas por comparar así que si quieres una segunda parte apóyame con tu like crack, quiero saludar a Oscar Ayuda Mundial por mantener activo el server de Discord. Esto es todo, me despido, chao.